¿Cómo se llamaba nuestra cooperativa? En la estación de emprendimiento nos enseñaron a cómo emprender y desarrollar lo que queremos ser en Grandes. Nos hicieron hacer tres preguntas, ¿qué, cómo y por qué? En la que teníamos que poner qué hacíamos con el dinero que íbamos a conseguir. En el cómo, ¿cómo lo íbamos a hacer en el proyecto? ¿Cómo lo íbamos a hacer el producto? La estación de emprendimiento me parece muy importante porque los niños y niñas aprenden a estructurar los productos que venden. ¿Qué venden, cómo lo hacen y para qué? ¿Cuál es su sentido? Aprendimos que en AI tenemos que guiarnos, crear nuestras metas y crear como nuestro proyecto emprendimiento. ¡Gracias!